Música Soy Taballiceno, después de tres años he vuelto a subir vidas. Estamos en el vive de Ajantona, donde hay muchos árboles y esta parte no la habíamos visitado nunca, así que venga. Música Hay captos llenos de cargos, literalmente, todos captos. Música 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 Ay, por cierto, solo la abren un día la vino y justamente era eso. Qué suerte tener. Música Música Estamos en la ermita. Música Están tocando música catalana, o sea las sardanas, la más querida. Música Hemos encontrado castañas en el suelo, miradlas. Música 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 Música